Gracias por ver el video. 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 Insisto, bienvenidos a Novelda. Para nosotros hoy es un día grande, día grande porque celebramos o le hacemos ese reconocimiento que un hijo o un ciudadano de aquí, de este pueblo, un ciudadano que representa a la perfección todos los valores que este pueblo tiene o que este pueblo se esfuerza y que desde el ayuntamiento también intentamos en inculcar y pregonar como es la humildad, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y por ello no podemos más que sentirnos orgullosos de cómo un hijo nuestro ha llegado a las cotas más altas que puede llegar un deportista de su categoría. Por ello, antes de comenzar con todo el tema protocolario, en primer lugar sí que me gustaría agradecer, hoy son dos, en realidad hay un protagonista único y es bueno decirlo y reconocerlo, pero también desde el ayuntamiento queremos dar ese agradecimiento al Villarreal Club de Fútbol por haber hecho posible, por haber puesto todas las facilidades para que este homenaje salga bien y salga adelante y sea todo lo grande y sea todo lo grande que una persona como Mario se lo merece. Por ello, vamos a hacer entrega de este castillo, símbolo del pueblo, en este caso el otro que han entregado era de mármol, este es de Pedra Batech, pedra también autóctona de aquí del pueblo, y ahora llega el momento de que Mario, nuestro Mario, pase aquí a mi lado y firme, con el libro de honor. Bueno, como he dicho, para el ayuntamiento y para todo el pueblo es un honor el que nos represente es tanto y tan bien, y ahora como marca el protocolo tienes que leer lo que nos lees. Bueno, primero gracias a todos por este homenaje, la verdad que para mí es un honor, gracias al ayuntamiento, al Villarreal por poner de su parte y en especial a mi familia que han hecho posible que hoy esté yo aquí y la verdad que estoy muy contento y muy feliz. Un orgullo para el pueblo de Novelda, en agradecimiento por todo su apoyo durante todos estos años, para mí es un orgullo llevar el nombre de Novelda allá donde voy, gracias y también gracias al Villarreal por darme esta oportunidad y en especial a mi familia. Gracias. 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 Leagues, semifinalista en la Europa League, Villarreal Club de Fútbol. ¿Queréis que salgan? Aquí están. Un aplauso. ¿Ya os habéis cansado? ¿Aún faltan más? ¿Quién falta? ¿Hay alguien que se llame Mario por aquí dentro? ¿Tenéis que llamarlo? Una vez más, a la de tres, todos juntos. Uno, dos, tres. Gracias por llenar hoy esta plaza vieja, esta plaza bella. Y sobre todo, por ofrecer este recibimiento tan caluroso a esta persona, a este ciudadano, a este compañero, a este hijo de Noelda, que todos, cada vez que lo vemos en la tele, nos sentimos representados por él. Ha sido, la verdad es que ayer fue una pena, hablaremos con Del Bosque, a ver qué es lo que pasa ahí, pero eso no quita ni una pice de importancia a todo lo que está haciendo este noveldero. Por ello, desde el Ayuntamiento queremos hacerle entrega de una placa de homenaje a Mario, el excelentísimo Ayuntamiento de Noelda, a Mario Gaspar Pérez Martínez, en reconocimiento y agradecimiento por su labor como deportista. Ejemplo de tenacidad, trabajo y profesionalidad para nuestra juventud. Y ahora, que hable el protagonista, Mario, al micro. Hola, muy buenas. Lo primero que quería decir es darles las gracias a todos por venir aquí por mí. Para mí es un orgullo que estéis todos aquí solo por ese motivo y lo único es eso, que quería darles las gracias. Espero que os sintáis siempre orgullosos de lo que hago y trabajaré para que en el futuro siga siendo así. Y espero que, también gracias a mis compañeros, a Villarreal, por venir aquí a este homenaje. Y al Ayuntamiento también por contar conmigo. Y nada, espero que disfrutéis el partido esta tarde, lo paséis bien y seguir haciéndoos disfrutar mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.